No puedo comenzar como en otras ocasiones diciendo que es una de las más esperadas, pues ya la tachan algunos de fracaso sin verla, pero no seamos tan clarividentes que ya existe una y se llama Madame Webb. La próxima película del universo Spider-Man con sello Sony hará su estreno en cines el 14 de febrero. Dakota Johnson como Cassandra Webb, para América con habilidades clarividentes, será testigo de cómo todo se complica con la llegada de Ezequiel, misterioso personaje con habilidades clonadas de Spider-Man, que intentará acabar con Cassandra y las demás aspirantes a Spider-Woman. La cinta explora vínculos arácnidos y se centra también en la red de la vida o el destino, nombre que recibe esa fuerza mística aparente en los cómics de Marvel y que conecta a individuos con poderes similares a los de Spider-Man. Gracias. 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 Gracias.